Provinciales, Bordet destacó los beneficios para la producción de reconstruir la exruta 26. La reconstrucción de la exruta 26 es una obra de infraestructura clave para una amplia e importante zona productiva de nuestra provincia, en el departamento Colón, expresó el mandatario entrerriano. La provincia promueve la enseñanza de la lengua de señas argentina en referentes municipales. Más de 50 trabajadores y funcionarios de unas 20 áreas de discapacidad de municipios entrerrianos comenzaron a capacitarse en lengua de señas argentina, en un curso dictado desde el Instituto Provincial de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Entre Ríos reestructura con Nación las tareas en islas ante el aislamiento de brigadistas. Entre Ríos evalúa con el Gobierno Nacional y las autoridades santafesinas el trabajo de combate de incendios en las islas, debido a que parte del personal debió aislarse por haber estado en contacto con casos positivos de COVID-19 de brigadistas de Nación y de Santa Fe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!